Muy buenas a todos, seguimos aquí con los zompilianos Bueno, el caso es que grabé un capitulillo pero se grabó un poquito mal El audio de los juegos así no se grabó Y bueno, hice unas misiones en las que estaba bastante guay y demás Pero he dicho, mira, si no se grababa el audio de fondo y los golpes y tal Como que no merecía tanto la pena Así que he dicho, pasamos al siguiente vídeo directamente Ya que serán misiones un poquito más avanzadas Y madre mía, niño, como luego se vienen las cosas Bueno, seguimos en el campamento y tenemos aquí, por ejemplo, la anciana Vamos a hablar con la anciana, la anciana, ¿qué dices? Dicen, ¿qué hay de la casa? ¿Has encontrado provisiones? Claro, fuimos a una casa e encontramos provisiones Sin mucho preámbulo ¡Genial! El invierno se aproxima De un volkiter invierno Así que necesitamos reunir tanta comida como podamos El invierno viene Lleva a Fran contigo y traigan todo lo que pueda ser útil Porque el invierno está por venir Así que reunir provisiones para Woodland Pues ya estoy en ello Ya mismo, o sea, así, de pronto ¡Leila, Leila! ¡Leila, contigo nos casaremos! Bueno, hola, ¿qué hay de nuevo? ¿Tienes tiempo para ayudarme un poco? ¡Claro que sí! Tengo tiempo para ayudarte un poco Con frecuencia voy al pequeño bosque a recolectar hongos y madera Pero últimamente he visto algunos zombies Claro, estamos llenos de zombies, niñas Bueno, llenos no Rodeados de zombies ¡Claro que sí! ¡Te escucho! ¿Podrías ir allí a limpiar el área? Como recompensa te enseñaré a curar tus heridas ¡Venga, vamos! ¡Di que sí, Leila! ¡Ja! ¡A tope! ¡Fran, tú que me cuentas! Vamos a hacer un montón de misiones a lo loco Por cierto Bueno, genial Por cierto El As acaba de llegar Él es el exterminador de zombies más famoso de todo el área ¡Claro que sí! ¡Te escucho! Yo siempre escucho a la gente Soy muy de escuchar Ve y habla con él Quizá venga Vale, que sí venga ¿Con quién hablamos? Venga, con As ¡Hola, As! Acabas de llegar ¿Y eres un tratamundos? Cuéntame ¡Ojo! Sé que hay trabajo por aquí Búsquedas nuevas en una hora Vale Básicamente estos son como pequeños retos, ¿no? Dificultad fácil Recompensa 300 Experiencia 20 de XP Cacería de zombies Y luego defensa del área Dificultad fácil 120 Ojito, ojito, ojito Triple de moneda Vamos a hacer una de estas, a ver Cacería de zombies Gracias, ¿te interesa algo más? Eh, no, gracias Cacería de zombies Vale, vamos a ver Qué tal son estas misiones, ¿no? La música que tenemos Es un poquito espeluznante Y bueno, como ya sabéis Aquí en el comercio Eh, va cambiando cada X tiempo Las cosas Y podemos incluso actualizarla Nosotros si queremos Porque están bien bonitas De estas Con lo cual no nos interesa Y bueno, con los libros Sabemos que cuando los leemos Bueno, lo hice en el capítulo anterior Así que os lo digo Si los leemos Nos dan las habilidades Que ponen aquí Comprar uno Me vale mil puntos, ¿vale? Y luego por aquí Teníamos un montón de cosas La exploración de por segundo La pala Otras armas Escopetas El patle Tenemos un montón de cosas, ¿no? Pero de momento Vamos a irnos raudos Ojo, como mola el cacharrillo Que me lleva el crack Del as, ¿no? Bueno, bueno, bueno Vamos a ir a lo que nos interesa A la ambición zaka Si la vamos a hacer Todas del tirón Primero vamos a ir a la casa vieja ¿Vale? Y vamos a ir a reunir Provisores para Woodlands Venga, vámonos para allá A tope Venga, entramos Sí Vamos a darle caña Vamos a hacer unas misiones Aquí del tirón Los zombies ya van siendo De nivel 3-4 ¿Vale? Ojito, crack Bueno, aquí el colega Siempre me espera Dentro del coche ¿Vale? No es muy de bajarse Conmigo Hace solecillo Vamos a ir Mira, nivel 4, ¿eh? Ya tengo que darle Tres veces en el esquema Ya tengo que escamocharles Tres veces Venga, una de madera Tengo que encontrar Dos más Vamos a ir por aquí detrás Que nunca se sabe Qué dirán A ver Por aquí Nada Mira, ahí hay otro ¡Pam! Te reviento Quita medio Quita Uf, da la cabeza Ahí estamos Venga, dos Vale, luego tenemos que recolectar Aquí está el otro Mira, voy corriendo ¡Pam! Uf, pues no lo he devuelto El pan no lo ha devuelto Ahí estamos Vale, lo tenemos Ya tenemos las tres Vale, ahora Matar a la horda de zombies A la horda de zombies Que viene de la casa, ¿no? Por lo que veo ¡Ole! ¡Ole! Vamos a matar a Samantha La sirvienta ¡Ah! 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 Es que siguen caminando Sin cabeza ¡Pero Dios mío! ¡Estos zombies que son! Ojito Ojito horda zombie, ¿eh? Ojito horda zombie Ojito horda zombie Vamos a hacer La técnica del paseillo Papapa pam 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 Papapa pam 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 Bueno pues lo mismo hemos pillado la técnica del paseillo ¿Vale? Jajaja ¡Oh! ¡Nivel 6, loco! Espera Esto requiere medidas drásticas Pam 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 Ojo 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 Venga Vamos Recargamos Y si Y sin apuntar También puedo meterle en la cabeza, ¿no? Sí A ver No hace falta sacar ahí Pam 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 service Espera que me vengo arriba Que vengo arriba Vamos a ahorrar munición que luego sabemos lo que pasa Pues tengo mucha munición Venga, vamos ahí Y si no compramos más, ¿qué pasa? Tenemos pasta ¡Vamos! Un tiro al aire, no pasa nada Tenía, espera, espera ¡Pam! Al suelo Ahí, que nos da más munición Venga, pollos, 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 pollos ¡Pollos, pollitos! ¡Pollos, pollos, pollos, pollos! ¡Vamos, pollos, 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 pollos! Dos de tres, tres de tres Vale, matan a la hora de zombies que viene 017, si les esperamos en la puerta Y les hacemos aquí ¡Ojo, ojo! ¡Oh, por cierto! No habéis visto los perros, ¿verdad? Pues bueno, pues estos son los perros Que vienen Y te comen, básicamente Vale, uff Estamos a 30 de vida, no pasa nada A ver, así es difícil fallar, ¿eh? También os lo digo, mira, va, 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 va Así, ojo, ojo Ah, vale, pensé que vinieron por el suelo También vinieron por el suelo, ¿eh? ¡Venga, vamos! Venga, tengo munición de sobra Tengo munición de sobra He dado hasta la casa Porque yo lo valgo Pues tengo a un palmo y fallo Porque yo soy así Falla postra Para gastar más munición Darle más emoción Que soy más malo que la... ¡Pero no pasa nada! Eh, por detrás de la casa, por detrás de la casa Por detrás de la casa Venga, vamos allí Vamos a liquidarnos ¡Eh! ¡Para que haces aquí, tico que le he dado ahí, ¿no? ¡Mamá! ¡Mamá, flores! Busca las gafas Me haces en el suelo Venga, vámonos Vámonos, ojo Vale, tenemos aquí Pero cuántas cosas tengo que recolectar ¡Por Dios santo! ¡Vámonos ya de aquí! Matar a la horda de zombies Y luego recolectar tres de comida otra vez Pero bueno, pero bueno Horda de... ¡Ojo! Que venís tirando cajas Venga, vamos Tenemos 31 de vida, ¿eh? Pero no pienso curarme Vamos a lo loco De una misión a otra no te curas, ¿vale? No sé si durmiendo a lo mejor en la habitación Ahí sí podremos Pero ojo, ojo, ¿eh? Ojo Ojo por detrás ¡Holo! ¡Holo! Espera, 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 espera Esto requiere medidas drásticas, chavales ¡Arriba a los zombies! Pues nada, en un momento ¡Ja, ja! Venga, vamos Vamos Ahí estamos Críticos, críticos duros y duros Ahí lo tenemos Sí, señor Bueno, bueno, bueno Va a liar aquí Vale, así dentro de la casa Estamos a 27 de vida, ¿eh? A lo mejor me la estoy jugando un poco ¿Qué hago aquí dentro? Ah, vale Tomar la comida Eso es Más comida, más comida Venga, 3 de 3 Vale, pon los recursos en el auto Venga Vale, dale candela Dale candela Vamos al auto A la auto, a la auto, a la auto Venga, un tanto por ciento Sin problemas ¡Misión cumplida! ¡Vámonos! 27 de vida, ¿eh? Ojito, ¿eh? Menuda hordazón Me nos ha salido la última Como, como para decirle O... Bueno ¿No vamos a casa a dejarlo? No ¿Por qué? Porque no vamos al pequeño bosque Así somos nosotros Una tras otra Una tras otra Somos nivel 4, por cierto Y luego os voy a contar un par de cosillas Que no sé si podré verlo por aquí Sí Eh, bueno Esta es nuestra información Estadística y demás Tenemos unas habilidades A las cuales nos subirán puntos Si voy subiendo poco a poco ¿Vale? Hay un poco de todo Fuerza cerraduras Aventurero Curación Salud Defensa Golpe crítico El habla Armas de fuego Cada cosa se utiliza Para una cosa Para evitar ciertas cosas O para aumentar y mejorar cosas Luego tenemos ventajas Que puse una de lectura Que me desbloqueaba más libros Puedes leer cualquier libro O revista Por desactivar O sea, por activar una Eh... Ya cuando vayamos activando más Pues iremos viendo más Así que nos vamos Let's go Ahí Vamos Ahí Ojo Mira los zombies por el suelo Ojo Ojo Desde el suelo no Desde el suelo no Desde el suelo no Que yo también sé a engancharme Mira, mira Eh, eh ¿Por qué están todos por el suelo? Mira, verás ¡Pam! Vale Tira con la cabeza Y se acabó Si disparo vienen más zombies Eh, yo creo ¿Qué haces? ¿Aquí por dónde habéis venido? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno A ver tú Fuera Ojo, eh Ojo Ojo, eh Espera, espera Vamos a hacer la reunificación Venid, venid Reunificaos Reunificaos Venid a mí Y cuando vengáis a mí ¡Morir! ¡Uh! A tope Y lo paso pipa yo solo Bueno, ¿qué tenemos que hacer aquí? Mata a todas las oleadas de enemigos Una de tres ¿Ya está? A todas las oleadas Siguiente oleada Vamos a hacer una cosa Vamos a ir Hay que coger un arma Que haga más daño, eh Que por lo menos le mate Un tiro o algo de eso Y a bocajarro ¡Pam! Bueno, le mato a bocajarro Es que son niveles Son niveles y los zombies, eh Vamos a ir pensando en comprar Un arma más de gente, ¿vale? Porque yo con la carabina esta Me voy muy bien Vamos ahí a tope Pero, ojito, eh ¿De más lejos les hago más daño? ¿O es cosa mía? Espera Hay que calculo Yo creo que de más lejos Les hago más daño ¿O es porque le pego El crítico, sabéis? Si le pego en la cabeza Claro Ya sabemos que si le pegamos En la cabeza Le hacemos el triple de daño Vale, esto Ojito, ojito El perro lo primero ¡La cabeza! Vale, vale, ya está Padre mía Un cargador para un perro A ver, a ver A ver, a ver Porque aquí se nos complica la cosa ¿Vale? Venga, a ver Vosotros por aquí Eso es Eso es Crítico del bueno Crítico del bueno Vale, esta zona está limpia, ¿no? Bien, bien, bien Bien, bien Mira, mira que Si están juntos Que con el bambaleo que tienen No consigo matarlos Impresionante Bueno, esto vamos a rematarlos así Ven, tú Fuera Tú caes Caes, he dicho Al suelo Ojo Ojo Que nivel 2 Si no caen de un batazo, ¿eh? Madre mía Hay que comprar un bate mejor, ¿eh? El bate este Ya no nos sirve de mucho Vale, regresamos Pero no a la ciudad Vamos a irnos Otra vez al bosque Es decir, vamos a volver aquí mismo Porque tenemos una última misión Que vamos a hacer a tope A troche y a moche Vamos Let's go Vale, a ver, a ver A ver, a ver Conecta la batería del auto Conectamos la batería del auto Vale Eso es ¡Uuuu! Ojo Ha sonado chungo, ¿eh? Ha sonado chungo Perros 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 Esto había Había que asegurar el tiraco, ¿eh? Vale, vale A ver, a ver, a ver A ver Son Son un mogollón, ¿eh? Uf, chaval Vale, vale, vale Con calma, ¿eh? Con calma Vamos con calma Vamos con calma Vale Eso es Vamos con calma ¡No! ¡No! Con calma he dicho Con calma he dicho Espera, espera Vamos a curarnos Vamos a curarnos Presiona cuatro Vale Calma, ¿eh? Calma y paciencia Que son muchos ¡Uf! Vale, a ver Venga Vamos ¡Vamos! Esa es la buena Esa es la buena Unos frijolitos me ha dado Pero ¿por qué no les pegas? Vamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí Uy Uy Uy, el arbolillo Venga, ahí Dale, caña Ahí Dale, ahí Venga Vamos La del círculo La del círculo Nos movemos en círculo, chavales Nos movemos en círculo ¿Dónde estoy? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde estoy? ¿Aquí o aquí? ¿Qué mareo, no? La voy a quitarme Porque si no voy a marear Venga, a ver ¡Pam! 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 ¡Ahí ya está! ¡Rentan plan! Venga, oleada número 2 20 ya son, eh Ojito, 20 Que cada vez Si no van saliendo más Ojo, perro Ojo, perro Que me muerde un perro por detrás Vale, 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 vale Venga Son 20 Vamos a acabar con este lado Ojito Disculpe más Vale, por este lado no me sale además Y como aquí Vale, tengo No puedo ir por detrás del centro Vale, a ver A ver, a ver A ver cómo lo hago, ¿vale? Quiero explotarles Pero tengo que ver cómo lo hago A ver, si yo me pongo aquí ¿Puedo salir? Sí Vale Pues venga, vení para acá ¡Uah! Eso es, eso es Venir 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 Esto va a ser buenísimo Esto va a ser buenísimo Tengo que disparar entre ellos, ¿eh? Bueno, pues al final He tardado tanto Ojo ¿Los tengo a todos en círculo? ¿O es cosa mía? ¡RAS! ¡RÁCATA! ¡PAM! 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 Aún no me he llevado, ¿eh? Aún no me he llevado Pero así les toca a todos en masa ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡Eso es! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡CAER TODOS! Me he emocionado ¡Me he emocionado! ¡VAMOS! ¡Increíble! Y ahora con este A la última que venga A creer viento el coche Tomar desechos Tu inventario está lleno Lo sé De la misión anterior Pero no pasa nada ¡Ojo! ¡Quieto, perro! ¡Quieto, perro! ¡Quieto, perro! ¡Perro! ¡Perro malo! ¡Madre mía! A ver, a ver, a ver, a ver A ver, atentos, ¿eh? ¡Venga! ¡Venir, venir, venir! Vale A los que vengan sueltos Le vamos a dar batazos Y a nosotros vamos a interplotarlos A todos juntos en el medio, ¿eh? Esperad, ¿cómo voy a pillar? Cúrate porque me veo Me veo que pillo Eso es Vale ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, 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 vale ¡Venir, venir, venir! ¡Venga, tiene que ser! De un tiro matarlos a todos, ¿eh? A todos los que quedan Por supuesto ¡Ven, ven, vamos! Ese era de regalo Vale Menos A ver Vamos a hacer una cosa Puso por aquí Vale, vale, vale Esto es para reunirlos a todos, ¿eh? ¡Ojito! ¡Ojito que se viene la épica! ¡Ojito que se viene la épica! ¡Ojito que se viene la épica! Rodear el coche Os juntáis en el medio ¡Os juntáis en el medio! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! Increíble Nada De gratis Ya está ¿Y ahora qué hago? ¡Lo vamos, ¿no? ¡Vámonos! Vámonos para casa Que ya voy con Con todo alimentario petado ¡Madre mía, niño! La que le he volvido En un momento, ¿eh? ¡Pim, pam, pim, pam, pim, pam! A ver Vamos a entregar cosas ¡Anciano! ¡Anciano! ¡Ana, na, na! ¡Anda! ¡Lo vive el anciano! Trae todas las cosas útiles Que había en este área Terminé Muy fácil ¡Oh! Bien hecho Necesito que regreses allá una vez más ¿Qué? ¿Otra vez? Hay una caja fuerte en el último piso No tengo la llave Pero llévate estas canzúas Muchas gracias, crack Volveremos Desbloquea en el nivel 5 Muy bien Pues lo siento No tengo tiempo para más ¿Qué más tenemos? Eh... A ver ¿A ti te puedo vender algo? Así en plan Bueno, pero vamos a entregar las cosas primero Antes de nada ¡Hola! Vale, sí He completado mi misión Vale, vale Curación más 2 Perfecto Nuestra habilidad de curación Ha subido a más 2 ¿Qué pasa, Frankie? ¡Buen día! Busco trabajo ¿Sabes algo de por aquí? Seguro Vea el campo de tiro Y junto a algunos casquillos de escopeta ¡Uh! Que nos van a dar un escopetón ¡Niño! ¡Madre mía! Y el asque Que nos queda cacería de zombies Muy fácil Vale, nos da nuestra recompensa 300 Vale, luego tenemos otra media Otra fácil Y... Vale, o sea que estas son de hacer Ahí a tope, ¿no? ¡Muy bien! Y yo creo que así A volte pronto A ver, podemos Poderla Vale Fuerte Tráemela Estoy... Vale, ok Ok Tesoro de la casa vieja Vale Pues yo creo que lo podemos dejar hoy por aquí Hemos hecho 3-4 misiones Ahí del tirón tranquilamente Ya sabéis cómo va funcionando esto Si yo me vengo ¡Ojo! ¡Oh! Que hemos subido a nivel 5 Pues ya podemos hacer Lo del nivel 5 que nos pedía Bueno Nos vendemos habilidades Tenemos 5 puntos, ¿vale? Por ejemplo Armas de fuego Podemos subirle A tope ¿Vale? 5 puntos armas de fuego Quiero... Quiero daño de fuego A saco Así A grosso modo Y un pollito Para que lo sepáis Bueno, espero que os haya gustado Y en el próximo más ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!